En la noche de los tiempos de tu oscuridad En la noche de los tiempos de tu oscuridad En la noche de los tiempos de tu oscuridad En la noche de los tiempos de tu oscuridad En la noche de los tiempos de tu oscuridad En la noche de los tiempos de tu oscuridad ¡Sí te la sabes! ¡Sí te la sabes! En la noche de los tiempos de tu oscuridad ¡Sí te la sabes! 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 ¡Sí te la sabes!